Hola, qué tal amigos de El Salvador Fan Club, los saluda Cristian Peñate. Se desquebrajó la selección nacional sub-20 de El Salvador en su segunda presentación del torneo premundial sub-20 de la CONCACAF que se disputa en Guanajuato, México. El equipo nacional tenía la victoria, al menos hasta el cierre de la primera parte del compromiso con un golazo de Nelson Díaz Tobar. Sacó un riflazo de larga distancia para vencer al cancerbero del conjunto hondureño. Eso trajo buenas vibras, aumentó los árimos para el equipo salvadoreño que podría decirse que estaba cerca de su segunda victoria en este premundial de la CONCACAF. Pero luego el equipo de Honduras se asentó en la cancha y puso polo a tierra al combinado Cuscatleco en esta segunda presentación de este certamen regional. Antes de irse al descanso vino el empate del combinado Catracho con un autogol, un desvío de un zaguero del combinado Cuscatleco. Le desvió la pelota al cancerbero Daniel Franco para el 1x1. Así se fueron al descanso, así se fueron a oír las indicaciones. Cada quien, cada equipo de sus respectivos estrategas. Para la segunda parte todo pintó a favor de Honduras. El equipo Catracho le hizo muchísimo daño al plantel salvadoreño en la táctica fija. El segundo y el tercer gol son una copia de hierros, o mejor dicho, evidencian hierros que tuvo la saga del combinado Cuscatleco que no pudo defender en táctica fija. Esas llegadas del combinado de Honduras y así se puso en ventaja el cuadro de la H. Tres tantos contra uno. Allí ya estaba definido el marcador, pero todavía tenía más el cuadro Catracho. Vino un cuarto tanto, un remate de Tatú desde su reducto que defendía el cuadro hondureño un poquito más allá de la media cancha y la mandó a guardar sobre la portería del cancerbero del Salvador, el señor Daniel Franco. 4 a 1, paliza para el equipo que dirige el profesor Juan Cortés Diegues en este premundial de la CONCACAF. ¿Está eliminado el Salvador? Bueno, todavía no. No se puede decir que el equipo está fuera ya de competencia porque todavía le falta un compromiso. Este viernes ahí va a cerrar el grupo frente a la selección de Canadá que ahora venció 1 por 0 al plantel de Dominicana y así comanda el grupo con Honduras. 4 puntos cada uno, el Salvador es tercero con 3 y último el equipo de Dominicana. Por ahora el Salvador tiene 4 tantos en contra del equipo de Salvador contra 2 que ha marcado. Entonces tiene una diferencia de menos 2 que por ahora le pone el camino cuesta arriba al equipo que dirige Juan Cortés Diegues. Vamos a ver cómo le va en la última presentación frente al plantel de Canadá. Es muy complicada la diferencia de goles que tiene el combinado Cuscatreco porque hasta el momento es adversa. Mucha tela que cortar, muchas cosas por corregir de parte del equipo que dirige el timonel español Juan Cortés Diegues que ahora hizo algunas modificaciones en su equipo titular. Vamos a ver cómo lo planta, cómo lo presenta para el choque definitivo de este viernes frente a su similar de Canadá. No está fácil el camino para el Salvador, podría acabarse todo este viernes frente al equipo de la hoja de Mapple. Estas son las cosas también que hay que acotar. Esta es una selección hecha cuarto a la 12, esta selección hecha cuarto a la 12 desde enero a la carrera. Llegó Diego Gama, puso fin a todo lo que olía a entrenadores anteriores y le dijo, le dio el adiós, le dio el Tebas y contrató o sugirió a la Federación Centraña de Fútbol la contratación de Juan Cortés Diegues. Llegó el español y en dos semanas tuvo que armar su equipo para presentarse en el invitacional de la UNCAF. Fue todo un desastre la presentación del Padre Cuscatreco en ese certamen regional y ahora pues son esas cosas que se están evidenciando, esos hierros que se están evidenciando ahora son los que tienen al borde de la eliminación al combinado Cuscatreco. Por favor, para más información, siempre siga pendiente de El Salvador Fan Club. Suscríbase, por favor, active la campanita y también denos su like, que es muy importante para seguirle trayendo contenido de calidad como el que usted se merece.